¿Cuándo tú escuchas al ministro de Economía español decir que le va a meter tijera en un 25% a la inversión pública en investigación y desarrollo? ¿A ti qué se te pasa por la cabeza? Bueno, pues a mí me preocupa porque hace poco el ministro de Economía inglés, cuando defendió los presupuestos en el Parlamento Británico, dijo, con estos presupuestos del 2012 vamos a convertir al Reino Unido en el centro tecnológico de Europa. Contra eso tenemos que competir, contra eso tienen que competir nuestras empresas. ¿Podemos seguir hablando y nos sentamos aquí mismo? Sí, te agradezco. Y ahora para lograr ese cambio de chip, para cambiar el modelo, el modelo económico, el modelo de crecimiento, ¿tú qué le dirías a un chaval de 15, 16, 18 años que tiene todo por delante, que lo tiene todo por hacer y que igual, pues, no sé, tampoco quiere irse de su país a otro para ganarse la vida? Tenemos una ocasión, Jordi, estupenda para cambiarlo todo, porque vemos que nada funciona, que las alternativas que tenemos ahora sobre la mesa ninguna nos convence. A veces pongo el ejemplo a mis alumnos de lo que sucedió aquí en Europa, cuando cayó el régimen feudal. El régimen feudal llegó un momento que nada va a soluciones a los problemas de los ciudadanos, que ya durante muchos siglos sirvió, pero se vino abajo. Y eso nos está pasando ahora. Un modelo de crecimiento que nos ha servido durante mucho tiempo, ahora nos está abocando a toda Europa a una situación en la que parece que no hay salida. ¿Y la hay? Pues claro que la hay, siempre la ha habido. Y lo que yo, es más, lo que no admito es el discurso contrario de decir, mira, aquí durante los próximos cinco años va a haber un 50% de paro juvenil. Y digo, ¿y eso vamos a soportar? Habrá que cambiar lo que haya que cambiar para que eso no ocurra. Cuando hubo que cambiar el régimen feudal, hubo algunas ciudades. Si yo te hablo del Renacimiento, ¿qué ciudad te viene a la cabeza? Florencia. Florencia. ¿Y por qué te viene a la cabeza? Porque hay una persona que fue Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, que decidió traer a los pensadores, a los científicos, a los artistas de la época, a Florencia, y decirles, yo voy a invertir en vosotros, porque creo que hay que cambiar las cosas, y venir aquí y vamos a cambiarlas. O sea, Florencia ya invirtió en conocimiento. Claro. No todo el conocimiento viene de la ciencia, Jordi. Pero sin embargo, los científicos son los que se dedican profesionalmente a generar nuevas ideas. Y eso es lo que luego transforma. Cuando tú tienes nuevas ideas, luego puedes transformar la realidad. Si no tienes ideas, te arrastra la corriente. ¿Qué esperanzador ese discurso? Yo estoy convencido de que esto vamos a salir de orden. Lo que tenemos que hacer es perder el miedo a cambiar las cosas. Y entonces, hoy le he leído en la presa que Rajoy decía, hay que replantear el modelo autonómico. Y digo, hay que replantear Europa, hay que replantear España, hay que replantear Euskadi, hay que replantearlo todo, hay que, realmente hay que repensar todo. Pero si no nos implicamos los ciudadanos y las empresas, como dejemos que esto lo arreglen los políticos, mal asunto. Yo les digo a mis alumnos, como esperéis que yo sea el que arregle la universidad, vais aos, porque yo aquí soy el profesor, que soy el que mejor está. Vosotros sois los que tenéis que cambiarlo. Y cuando tú liberas ese potencial, te quedas asombrado de la cantidad de cosas que se pueden cambiar.